Si hubiera sabido antes que venían, hubiera hecho las cosas que le gustan a Namé. Disculpen por venir sin avisar, pero... queríamos relajarnos esta noche. ¿Nos da gusto tenerlos aquí? No digan eso. Ojalá vinieran más seguido. Yo no estoy de acuerdo. Míralos. Tienen una cara muy triste. ¿Quién es a esta hora? ¿Esperabas a alguien? No. No. ¿Madre? Hijo. Quería hablar contigo. Mejor los dejamos solos para que hablen con calma. Cariño. Tú te puedes quedar. Tú ya sabes todo. Por favor. Siéntate. Lo sé. Viniste aquí a escapar de mí. Pero no pude soportarlo. No hubiera estado tranquila. Si no hubiera venido a hablar contigo, hijo. No tenemos nada de qué hablar. No puedes cambiar lo que hiciste. Hijo, lo sé. Estás molesto. Pero ponte en mi lugar un momento. Si le hubiera dicho a Elvan que tenía una hija contigo, Elvan se hubiera quedado en la finca. Y nunca nos hubiéramos deshecho de ella. Mira, mira. Ahora estás con Namé. Si no hubiera hecho esto, ahora estarías casado con Elvan para siempre. Escucha. No es una excusa. No debiste hacerlo. Lo que tú digas, hijo. Si hubiera sabido que te perdería, no lo hubiera hecho. Pero así sucedió. Por favor, perdona a tu madre. Tengo taquicardias desde ayer. Por favor, hijo. Tenemos tantos problemas ahora. No me hagas sufrir perdiéndote. No me hagas sufrir perdiéndote. Está bien, mamá. Está bien. Ya no llores. Lo lamento tanto, hijo. Lo lamento. Sí, está bien, mamá. Ya no te preocupes. No podemos hacer nada. El daño ya está hecho. ¿Perdonaste a tu madre? Ahora debo irme a casa. ¿Se puede quedar? Ya empacamos todas las cosas. Debo vigilar eso por si falta algo, Namé. Está bien. Como usted diga. Ven aquí. Hijo. 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 Querida. Hijo. 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 ¡Suscríbete al canal!